Esta reunión que hemos mantenido el Gobierno de Navarra y quiero agradecer también al alcalde de Pamplona esa puesta a disposición de organizarnos este encuentro, era uno, fundamental, es agradecer a los alcaldes y alcaldesas que han estado al frente de esta situación, además a pie de calle y quizás ellos más en primera línea, toda esa avalancha normativa que les hemos ido mandando y que ellos han tenido que aplicar en primera persona, pues agradecer ese compromiso y esa responsabilidad que están asumiendo en primera persona. Y dos, hablar de coordinación. Es verdad que ha habido momentos en los que teníamos que haber mejorado esa coordinación, yo creo que hemos ido avanzando en todas estas cuestiones de coordinación, ha salido encima de la mesa cuestiones, como digo, a mejorar, información a compartir y que esa colaboración interinstitucional es fundamental para trabajar de manera más adecuada y más pegada al pie de la calle para poner soluciones. Bueno, yo desde luego también les he transmitido que los teléfonos del Gobierno de Navarra están abiertos para cualquier pregunta, opinión, crítica o toma de decisiones compartidas que podamos tener, que estamos a su disposición, que hay un amparo normativo en el último decreto foral que aprobó el Gobierno, para que ellos, en la medida que quieran y su situación lo necesite, puedan tomar medidas incluso más restrictivas que la que el propio Gobierno ha tomado en el ámbito de toda la comunidad foral. Pero es verdad, y también lo ha apuntado el alcalde de Pamplona, que tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas que ponemos encima de la mesa, porque estamos viendo cómo en otras comunidades han ido los jueces incluso tumbando normativa que han aprobado las comunidades. Es verdad que nosotros hemos tenido en todo momento el aval de los jueces de Navarra. Bueno, es una iniciativa de la presidenta de Gobierno el recorrer Navarra, un poco poniendo a los alcaldes al día de cuál es la situación y también recibiendo todas aquellas consultas o peticiones de aclaraciones que se han hecho. Entonces, hoy era el día de la comarca de Pamplona, nosotros de una manera gustosa, desde luego hemos colaborado en organizar esta reunión aquí, además en esta sala de armas y en la ciudad de Pamplona. Ha transcurrido todo estupendamente, ha habido muchas preguntas, la verdad es que ha habido unas cuantas preguntas y se han aclarado por parte de la consejera o parte de la presidenta. Y nada, pues yo creo que ha sido una reunión productiva y que hay que agradecer, porque así lo han hecho también, y lo digo en nombre de todos los alcaldes que estaban, pues agradecer el poder estar en contacto directo con esa realidad que es la que se nos ha transmitido por parte de la presidenta y de la consejera.